Hola que tal mi gente, bueno aquí estamos, gran premio de Bahrein el segundo gran premio del campeonato tenemos los objetivos de carrera que son acabar decimoprimero o mejor superar a Romain Grojan que bueno, eso está difícil pero vamos a intentarlo y terminar decimocuarto o mejor en el campeonato, o sea por los puntos así que vamos a intentar superar estos objetivos para seguir en el equipo la clasificación aquí la tienen, el Poleman Hamilton, segundo Raikkonen, tercero Nico, cuarto Massa y quinto nosotros, o sea quinto lugar, muy buena arrancada, vamos a tener muy buena clasificación, decimosegundo Romain, así que los has ahí se ven muy bien, sólidos llegando a los puntos, vamos a ver que tal nos van en carrera, aquí tengo la estrategia, por ahora va a ser así, dos paradas, empezamos con los super blandos, después ponemos los medios y hasta el final ponemos los neumáticos blandos, a ver si se da lo estipulado y no se rompe el neumático como se rompió en la carrera pasada en la última vuelta bueno aquí nos tenemos vamos a escuchar a Virgen bueno aquí está la parrilla de salida como le dije, Hamilton Raikkonen, Rosberg, Massa aquí está nosotros, quinto nosotros, Verstappen, Bottas Vettel, Daniel Richardo, Daniel Kjab, ahí está Fernando Alonso, Romain Groyanz, Sergio Pérez Jenson Button, Nico Hülkenberg, Carlos Sainz Marcus Erickson, Felipe Nasser, Magnussen Werley, Joy Leon Parme y de último, Río Oriento bueno, vamos a comenzar este este gran premio aquí tenemos la vuelta de formación la aceleré para que para no hacerlo tan tedioso y tan largo pero aquí pongo la vuelta de formación para los que querían verla este, tenemos por delante a Massa, por detrás a Verstappen que es muy peligroso, tenemos que tener cuidado con Verstappen porque nos las puede liar ahí en la primera curva y vamos a intentar lanzarnos a Massa para ganarle la posición y meternos ahí en el cerca del podio bueno, sin más que decir nos vemos en la salida y vamos a ver que tal nos va acá estamos, se prende el semáforo va a comenzar el gran premio de Bahrain ponemos embrague, esperamos que se apague comienza el gran premio de Bahrain aquí tenemos mala salida de Massa lo madrugamos muy bien también mala salida de Raikkonen lo pasa Rosberg vamos a intentar lo mismo por dentro que no nos toquen nos alargamos un poco la frenada bloqueamos un poco nos metemos al pianito muy buena salida nos ponemos segundo lugar el Haas, segundo lugar haciendo un sándwich con los Mercedes primero Hamilton y atrás está Rosberg vamos a esperar que se mantenga esta posición vuelta uno muy buena salida desde el si no me quedo quinto lugar si, desde el quinto hasta el segundo o sea, muy muy buena salida ahí vemos que Rosberg está siendo atacado por Raikkonen Hamilton que bueno por más que bloquee e intente alargar la frenada va a otro ritmo a Rosberg nos ataca y ya se ve el ritmo real de carrera de cada uno no estoy para estar segundo pero vamos a intentar pelear la posición lo más que podamos en ciertas partes del video voy a cortarlo para no hacerlo tan largo no quiero hacer el video tan largo y pondré que si los mejores momentos de carrera por ahí no está atacando Rosberg por esa razón no lo quito y decir que estos neumáticos como los usé en clasificación los desgaste mucho porque me nace unos cuantas bloqueadas ya que saben que no tengo las ayudas colocadas así que es difícil controlar un poco el auto ahí Rosberg nos está tirando con todo para superarnos y no perder la estela de Hamilton estamos en un tapón increíble aquí pero pero bueno intentar mantener la posición vuelta 1 culminada vamos a a pasar a la vuelta 2 y aquí estamos en la vuelta 4 ya los neumáticos hechos frisas ahí nos pasa Rosberg el ingeniero nos está diciendo que por favor cambiemos las ruedas que vean ahí se ve que tiene demasiado desgaste la rueda delante a la izquierda nos dice ahí vamos a cambiar la estrategia vamos a ir un poco cuidando el neumático porque no queremos que se nos rompa y conociendo este juego prefiero prefiero ir un poco más lento que se me rompa la rueda y no llegar bueno ahí se rompe la rueda por más que intente no pude aguantar nos pasa media parrilla bueno vamos al box me sigue pasando lo mismo con los neumáticos no entiendo por qué estamos puesto 19 mala muy mala ahí que se nos rompió el neumático vamos a tener que mejorar mucho y nos cambia un poco la estrategia porque íbamos a entrar creo que dos vueltas después o una vuelta después somos los primeros en parar así que dentro de una o dos vueltas comienza el baile de parada con los demás con los demás en pista vamos a intentar empezar al grupo que tenemos a Fernando Alonso por delante y a Pascal Guerlain nos volvemos a montar en el pianito se me está haciendo un poco difícil esa curva bueno cualquiera que ve el video piensa vuelta 5 puesto 22 esto ya está perdido pero pero vamos a intentar recuperar recuperar el ritmo el ritmo de carrera está difícil realmente este circuito no se me da bien no me gusta mucho este circuito el Haas tampoco ayuda mucho porque recuerden que está realista es muy realista el Haas no es que es una maravilla ahí vemos a Gutiérrez siempre que lucha con el carro y Groyan que de vez en cuando cuando puede logra logra un buen resultado bueno aquí en este juego siempre Groyan por delante y bueno Esteban no está porque lo bajamos del puesto y nos juntamos nosotros vuelta 6 todos en box ahí sale Massa intentamos superarlo solo estaba más en box ahí está el primer adelantamiento que tenemos vamos a Felipe Massa creo que en esta vuelta o en la siguiente van a entrar todos a parar en fix si vuelta 7 hacemos récord de tercer sector nos lo estiramos ahí a botas lo pasamos o pasamos vamos a pasar a Vete el bandera amarilla pero igual me lo intento superar lo paso pero bueno el juego ahí me pide que devuelvo en posición y tenemos 6 picar en pista 6 picar y esto viene muy mal o sea muy mal porque yo paré en la vuelta si no me equivoco 4 y o sea en las 7 iban a 7 6 y iban a empezar a parar todos como estamos viendo así que voy a tener que bajar el ritmo y los que iban por delante van a poder parar y salir hasta por delante de mi así que muy mal los K en este 6 picar no sé quien lo habrá provocado y no quiero saber porque la puta madre que lo provocó pero bueno aquí tenemos que estar detrás de Vettel y mantener un ritmo algo bajo pero constante aquí estamos vuelta vuelta 8 empezamos la vuelta 8 seguimos en imponencia de 6 picar todos entran en box como lo dije ahí vemos a Agrojan intentamos superarlo como lo hace Vettel pero mira el juego no me deja superar a Agrojan devuelvo la posición pero vean Vettel pasó a Agrojan y al que tenía por delante y aún así no lo penalizan o sea muy mal esta parte para el juego y ahora estamos por detrás de Agrojan pero mala estrategia porque Agrojan acaba de entrar en box y tiene neumáticos nuevos tiene los blandos nosotros tenemos super blandos que no duran un coño así que vamos a por más que no estén desgastados vamos a PIX porque esto no duran ni 2 o 3 vueltas vamos a cambiar la estrategia y ya que el grupo está pegadito nos da chance de hacer una parada vuelta 9 segunda parada por ahora no todo está perdido pero por ahora la que se pone ruba está fea porque la estrategia no es la mejor ponemos neumáticos blandos se supone se supone que con esto tengo que aguantar hasta la vuelta 20 se supone pero bueno vamos a ver que tal salimos ultimo vamos a pegarnos a la cola del grupo donde está Magnussen lo bueno es que tenemos gomas nuevas así que después de después de estas curvas que saca 6 picardos vamos a tirar a muerte porque porque tenemos con que tenemos gomas y tenemos tenemos auto porque los que están por delante no es que sean muy rápido siempre no bueno aquí estamos va a salir 6 picard aquí nos lanzamos a Magnussen que se durmió un poco y bueno ya que se duerme lo pasamos ya hemos pasado la línea blanca que indicaba que se podía adelantar así que lo dejé parado prácticamente Magnussen no supo que él lo adelantó aquí tenemos Arianto Arianto que es un poco peligroso con ese Maynor así que vamos a tirarnos por la parte interna lo pasamos bien me da el espacio ya tenemos otro puesto ganado claro con estos neumáticos estos neumáticos nuevos podemos hacer este tipo de cosas vamos por un software vuelta 10 nos tiramos a Ericsson intentamos con Nasser pero no tampoco vamos a tirarnos a Nasser vuelta vamos por la vuelta 10 hay mi madre el grupito que está aquí estamos a tirarnos en esta curva algo arriesgado sin bloquear para no dejar tanto el neumático bien defiende la posición Nasser le dejamos el espacio porque tampoco hay que chocar al otro piloto no dejamos la parte uff bloquea un poco móvil largo pobre neumático delante de la izquierda Nasser defiende su posición ahí peleando con el con el sauber vean que en velocidad punta estamos prácticamente igual está por la parte interna intento dejarle el espacio y listo otra posición ganada vamos puesto puesto 15 ahora vuelta 11 no les lanzamos a botas pasamos a botas y también intentaremos con Palmer ahí está otra posición esto parece a los Hammer Time pero es que las ruedas me lo permiten vuelta 19 ya estamos por pasamos el ecuador de la carrera última para en box ponemos los neumáticos más duros para aguantar 10 vueltas que me dice que esto tiene que aguantar 10 vueltas así que bueno Río Orianto fuera de carrera no sabemos que pasó pero creo que fue por este mismo sector porque hay bandera amarilla tenemos a Checo Pérez por detrás y Alonso está por delante en el mapa se observa que Groyan está decimoprimero decimoprimero Groyan por ahora bueno haciendo una una carrera discreta sin meterse muchos problemas ahí cerca de los puntos creo que Alonso tiene que parar sí o sí porque él está un poco más atrás yo creo que el que no tiene que parar es Checo Pérez conociendo cómo ahorra el neumático creo que se va a mantener en esa posición bueno por ahora octavos que no está mal porque cumplimos los objetivos del equipo así que nada mal para Razz y también superando Groyan que es lo lo importante lo que queremos pero que estamos en la vuelta 20 nos acercamos a Fernando y por delante de Fernando tenemos a Raikkonen que salió de Pix y salió por delante de ambos así que dar caza a Raikkonen muy difícil pero para Alonso si es posible porque esos neumáticos de él están muy desgastados y los nuestros solo tienen una vuelta así que vamos a intentar pasarlo en las próximas curvas ahí se ve la superioridad de unos neumáticos tiene menos draining nos lanzamos por la parte la parte interna de la curva lanzamos un poco la frenada bien por ahora ganamos la posición vamos quinto lugar en la posición donde salimos en la carrera hasta este momento no hemos perdido ni ganado posiciones y corrijo no era Raikkonen era Vettel el que estaba por delante y Vettel tiene blandas así que pienso yo que va hasta el final pero o sea a mi me ponen unas blandas en la vuelta 21 y no llegan a la 29 no sé por qué pero la IA conserva mejor el neumático y nos alejamos de Alonso que vean ahí está prendo mucho tiempo lo pasé yo y ahora va a todas Pérez a superarlo vuelta rápida de Daniel Ricardo bueno viendo esto creo creo que esta debería ser la posición final porque o sea no tenemos más paraje en box realmente el ritmo de Vettel no creo que lo alcance porque tiene mejores neumáticos y mejor auto y viendo Alonso creo que le va a hacer tapón al grupito que viene detrás donde viene Groyan Pérez y no sé cuál era el otro pero ese grupito va a ser un poco taponeado por Alonso que nos va a servir muy bien porque nos vamos a poder alejar y realmente el ritmo que tiene Pérez porque tiene los mismos neumáticos que yo no es para asustarse vamos vamos a ver bueno hablando del ritmo que tiene ahí la cago y me voy fuera suerte que no me penalizaron ni perdí tanto tiempo bueno ya como esta parte de la carrera se torna un poco aburrida y un poco lenta porque no hay batallas en pista vemos que el ritmo de Vettel es muy parecido de nosotros pero realmente para darle caza no tenemos porque se nos aleja poco a poco o sea no es que se nos va pero se nos va alejando un poco pero el ritmo es parecido vuelta 22 y bueno me preocupo un poco como estoy bloqueando ya alcanzaron el grupo detrás está muy cerca de Alonso y Alonso en cualquier momento tiene que parar los cronos los estoy haciendo un poco lento para no desgastar la goma no desgastar y no desgastar no desgastar no desgastar no desgastar lo que haces no desgastar las agujas no desgastar no desgastar en un hidrául Gracias. 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 estrategia esta goma llega hasta el final pero bueno ahí vengo vigilando la degradación muy alta aunque diga diga 60 y mierda no veo 67 por ciento es muy alta porque al llegar a 70 80 en cualquier momento explota o sea este juego no te no tienes que llegar al 100% para explotar la goma así que con llegar al 70 75 80 ya es peligro en cualquier curva y que con una bloqueada explote bueno lo bueno es que alonso si pudo bloquear un poco el grupo y perez se sale un poco aquí estamos vuelta 29 74 por ciento de degradación en la delante izquierda dios mío otra vez esa rueda desgastando no quiero decir que es el auto pero estaban dos carreras donde el auto sufre en la misma rueda mucha degradación o sea exagerada exageradamente mucha degradación y claro la culpa es mía por el manejo agresivo pero vamos que el auto tiene algo de culpo porque degrada mucho esa rueda en australia nos pasó factura espero que aquí logre aguantar porque ya sería dos feis seguidos y madre mía la que me va a dar el equipo si si vuelvo a romper la la goma dios y sigo bloqueando en que bloqueada y llega 78 por ciento de gradación checo pérez se nos está acercando lentamente persona está acercando ahí tengo que bajar el ritmo porque calcule más o menos que son de 7 a 8 que sube la degradación por vuelta así que si tengo 79 por ciento sube 7 a 8 ya llegaríamos más de 85 por ciento de gradación que ya sería explosión total de un neumático en ahí nos acaba de poner el aviso que en cualquier momento se explota y madre mía otra vez falta una vuelta y el neumático no quiere dar para más está en las lonas y bueno la bronca del equipo va a ser enorme si no termina esta carrera en este lugar sea quinto tanto luchar para para luego no no conseguir un buen resultado menos 81 por ciento de gradación me la juego no voy a entrar en box simplemente me la juego se explota el neumático en la vuelta bueno esto nada a perder ahí o a ganar también iré sinceramente voy a ir más lento no me la voy a jugar tampoco de que me voy en la cura en la vuelta y voy a ir a tope o sea voy a ir lento voy a administrar la ventaja que tengo con checo para para no perder la posición y si bueno si me alcanza checo pérez se la cedo o sea no voy a pelear por posición porque este neumático no me convence del todo bueno ahí mismo se ve que está demasiado degradado tiene mucho graining y 82 por ciento bueno por ahora administro bien nada la degradación ahora si la administro bien solo que bajé mucho el ritmo aquí en los cronos del segundo sector se va a notar muchísimo porque me va a dar negativo el tiempo con el sector vigilo atrás que no venga pérez bueno ganador hamilton otra victoria para mercedes cosa rara no es llevado dos victorias hamilton de dos grandes premios la degradación su 83 pérez se nos acerca madre mía aquí lo vamos lento no quiero perder la rueda quedan sólo una curva por favor aguanta rueda aquí aquí no voy a bloquear aquí me lo voy a jugar lentamente bien y ahora sí salimos con todo bueno vemos que el checo pérez está cerca pero no no le va a alcanzar y nos aguantó la rueda excelente resultado excelente por el equipo quinto lugar muy bueno aquí ahí nos pasa pérez pero ya ya nada vale y bueno ahí explota la rueda es lo que le queda la rueda absolutamente nada y los resultados finales bueno ahí tenemos a hamilton raikkonen nico rosberg sebastián fetel nosotros quinto sexto pérez bueno nuestro compañero no lo vemos por ahí algo le habrá pasado a a romain y bueno un excelente resultado aquí vemos las posiciones en el campeonato tenemos la misma puntuación que romain y muy bueno para los azar nos ponemos tercero en el campeonato de constructores muy 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 buena carrera para los para mí para el equipo bueno lástima por groyán que al final no sé qué le pasó creo que perdió algo de tiempo en las últimas vueltas ojo la degradación como a mí porque o sea no es algo que me pasa solo a mí bueno aquí tenemos los puntos de de recursos por para que eso son para las próximas carreras para mejorar el auto aquí tenemos el duelo personal con con groyán en esta carrera lo plastele por fin le gano bueno ahí todos mi favor y bueno nos colocan seguimos como segundo piloto bueno no nos da igual con tal de hacer los resultados y conseguir los objetivos y nos dejaron un mensaje de nuestra gente y vamos a vamos a escucharlo hola soy jimma hoy me he reunido con algunos ejecutivos para hablar de tu progreso te lo resumo están contentos sígueme sígueme